Hola, ¿qué tal público de Peso de la Fama? Estamos en una emisión más de su programa favorito de Contrapeso. Tenemos a un invitado especial. El día de hoy es Alejandro de la Cruz, un joven empresario que estudió comunicación e información y tiene un máster en publicidad y relaciones públicas. Y bueno, ¿cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchísimas gracias por el espacio, Andrea, y adelante. Y bueno, pues, cuéntanos de ti. Tienes un nuevo libro, ¿por qué te empezaste a...? Bueno, veo que estudiaste comunicación e información y digo, también igual yo soy comunicóloga. Colega. Somos colegas, pero me interesa, creo que nos interesa saber por qué negocios. Ok, perfecto. Mira, bueno, yo estudié la carrera de comunicación, pero me di cuenta cuando estaba estudiando que me encantaba mi carrera, me gustaba muchísimo, pero veía a mis maestros que tenían esta parte del éxito académico, pero el éxito económico no venía de la mano, no venía de la mano. Entonces, pues yo cada vez que te lo cuento en privado, al cabo nadie nos está viendo. En privado, la cámara no está. La realidad es que yo me levantaba en las noches incluso preocupado. Preocupado, ¿por qué? Porque, por ejemplo, veía que cada vez mi carrera posiblemente no tenía un futuro o me sentía un poco en ese aspecto preocupado por esta cuestión. Entonces, ¿qué fue lo que pasé? Pues salí de la carrera y me gradué, empecé a trabajar en gobierno, tuve una dirección de difusión en una institución de gobierno, y, pero yo sentía que no era, que como empleado no era mi, no me veía como empleado, ¿me explico? Entonces, ¿qué fue lo que pasa? A la par, la ventaja de gobierno es que permite, pues trabajas poco tiempo y después del resto, pues puedes hacer otra cosa. Y yo empecé, empecé a hacer un negocio, todavía tenemos este negocio, son créditos descontados vía nómina, y este negocio me permitió ver más allá, ver más allá y no nada más enfocarme en un empleo. Llegó el momento en que mis ingresos, ya tenía empleados yo, y que mis ingresos superaban con mucho el sueldo que tenía en gobierno. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues renuncio. Digo, gracias. Todos mis compañeros me decían, oye, pero es una plaza, pero es gobierno, pero mucha gente casi que mataría por tener esta plaza. Pero ya la decisión estaba tomada. Después de este negocio exitoso, yo, ¿qué fue lo que hago? Empiezo a mover este dinero, las ganancias, a un negocio más seguro, en este caso los bienes raíces. Fue como empezamos a trabajar en bienes raíces aquí en México. Compramos varios remates bancarios aquí, incluso en la zona del Estado de México. Y nos dimos cuenta que por los trámites burocráticos, por la tardanza, incluso por, da, 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 es de cuestión decirlo, pero por cuestiones incluso de corrupción. Lo que en un principio parecía una muy buena ganancia en remates bancarios aquí en México, pues se ve muy mermado por todo eso, ¿no? Entonces, no me quedé cruzado de brazos, me fui a Estados Unidos, me capacité, conocí gente que estaba haciendo esto, norteamericanos que estaban haciendo esto, que estaban teniendo éxito, que tenían libertad financiera. Me asocié con ellos, quería ver cómo lo hacían, me asocié con ellos, fui libre financieramente, o sea, tuve libertad financiera, y me pasó algo bien curioso, Andrea, me pasó algo bien curioso. Yo ya tenía libertad financiera, pero decía, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ya tengo, digamos, a lo mejor esa parte resuelta en cuestión financiera, pero ¿ahora qué hago? Entonces, me tomé como misión, no nada más yo tener libertad financiera, sino que más mexicanos, más latinoamericanos, tuvieran libertad financiera como lo había hecho yo. Como un mexicano que estaba no cruzando un muro, brincando, etcétera, sino haciendo negocios, no yendo a emplearme y a cambiar tiempo por dinero a Estados Unidos, sino como un mexicano que es empresario y que empezó a hacerlo allá. Entonces, a grandes rasgos fue eso. Obviamente, yo veo, Estados Unidos es un país de migrantes, y yo veo, por ejemplo, que otras nacionalidades, los árabes, los asiáticos, incluso de África, del Norte o otros países europeos, están teniendo muchísimo éxito en Estados Unidos haciendo sus propios negocios y los latinoamericanos estamos quedando relegados. Si me explico, estamos yendo. Entonces, me tomé esa misión de poder empoderar a los latinoamericanos y por eso tenemos este libro, que este libro habla para que las personas, los latinoamericanos, aprendan y ellos también, como nosotros, hagan negocios en Estados Unidos desde Latinoamérica. ¿Cómo ves? Ok, me parece muy interesante porque, ¿sabes qué? Más a nuestra edad, o sea, los jóvenes, creo que estamos, como bien mencionaste, estamos como, no sé, desconocemos este mundo de las finanzas. Y siempre estamos sufriendo con que ya estamos esperando la quincena, ya estamos esperando el fin de mes para el pago, ¿no? Y no tenemos esa educación financiera porque en la escuela ni siquiera nos dan, o sea, no tenemos ni una clase, ¿no? En la universidad, en la preparatoria. Y me llama mucho la atención, te quería preguntar, ¿a qué edad empezaste? Bueno, decías que de muy pequeño. Sí. Pero, ¿a qué edad empezaste este negocio que fue lo del funcionario de gobierno? Sí. Bueno, gubernamental, y otorgar créditos descontados vía nómina. ¿Eso de qué se trata? Eso es prácticamente, tenemos una financiera donde nosotros juntamos capital de socios, y con ese capital lo que hicimos fue prestar dinero, y obviamente el banco nos descontaba vía nómina, nos descontaba vía nómina, y automatiza el proceso. Entonces, eso nos dio el capital, pero nos dimos cuenta que teníamos que mover esas ganancias a otros activos. Nuestros padres y nuestros abuelos siempre nos han dicho que los bienes raíces son los activos más seguros, porque al fin y al cabo es algo tangible, es algo que sale cualquier cosa, pero tienes el activo que puedes vender. Estás protegido, es un patrimonio, ¿no? Entonces, precisamente es lo que queríamos hacer con el negocio. Capitalizarnos en ese negocio y después ese dinero, esa capitalización, moverlo a mejores bienes, a mejores negocios, en este caso a los bienes raíces. ¿Y bienes raíces es el mejor negocio para inversión? ¿Así lo...? Sí, según mi experiencia personal, es el mejor negocio, porque te da una libertad. Sabiéndolo hacer, es muy lucrativo, obviamente sabiéndolo hacer, te da una libertad, una tranquilidad, porque tienes esa confianza de que los bienes, a diferencia de un negocio, te pongo el ejemplo. O sea, por ejemplo, hay negocios que duran 5 años y ya no, más bien el 99% de los negocios a nivel Latinoamérica, truenan, fallecen después de 5 años. Entonces, la tasa de mortandad es muy alta. Sin embargo, los bienes raíces siguen estando ahí. Y siempre se van a necesitar. Exactamente. Entonces, la importa, exacto, porque vivimos ahí, porque son nuestras oficinas, porque son los hoteles donde nos hospedamos, son las fábricas, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente también las personas son muchísimo más. O sea, vamos todavía, la población va creciendo cada año y eso lo hemos estado también viendo. Y bueno, sale este libro, como bien mencionas, principalmente dice, aprende y haz negocios en Estados Unidos desde Latinoamérica. ¿Por qué en Estados Unidos y por qué no en México? Porque, bueno, eso era un poco malinchista, pero la realidad es que esta experiencia que nosotros tuvimos fue muy, a lo mejor al principio lo puedes ver como algo negativo, el hecho de que, por ejemplo, que vimos los remates bancarios en México y que vimos que no teníamos los rendimientos esperados o que era muy tardado el proceso. Incluso hay gente, conozco gente que se dedica a esto y que pasan años y que tiene su dinero parado en una propiedad por paracaidistas o por cosas así, situaciones ajenas a su persona, que dependen de otra cuestión. Entonces, ¿por qué Estados Unidos? Porque, por ejemplo, en ese aspecto vimos muchísima seguridad jurídica. La parte legal es muy importante. Las leyes se cumplen en Estados Unidos, número uno. Número dos, la economía es la más importante a nivel mundial. Número tres, obviamente el poder adquisitivo de los norteamericanos supera por mucho lo de la mayoría de los países latinoamericanos. De hecho, todos los países latinoamericanos. Entonces, otra cosa también, los créditos hipotecarios. México y Latinoamérica tienen de cinco a seis veces más costosos comprar una casa en México y Latinoamérica que en Estados Unidos. Entonces, nos dimos cuenta que si entrábamos en ese pastel que se llama Bienes Raíces en Estados Unidos, nos podía tocar una rebanada bastante apetitosa en ese aspecto. Pero no nos quedamos ahí, como te comento, Andrea, sino que además empezamos a educar a esta gente para que ellos, a los mexicanos, a los latinos, para que ellos también puedan hacerlo. Nosotros ya conocimos el camino y decimos así como que, ahora recórrelo, es por aquí. Y es importante porque yo tuve unos mentores. O sea, yo no lo hice solo. Me asocié con los expertos, me enseñaron cómo hacerlo. Y yo, lo interesante de todo esto es que yo creo mucho en lo que, lo bueno o malo que haces, se te regresa. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es retribuir, digamos, agua a los pozos para que haya más gente que también nos conviene a todos. Al fin y al cabo, si hay más dinero para los mexicanos, todos como país crecemos más. Claro. Y, bueno, es muy interesante, por eso me llamó la atención, porque, obviamente, dices las leyes allá sí se cumplen. Sí, hasta el simple tránsito. O sea, Ciudad de México es una ciudad caótica. Los Ángeles, donde yo vivo, es una ciudad también con una población muy similar. Muy similar. Sin embargo, a pesar de que ya hay muchos freeways, autopistas dentro de la ciudad, la cultura vial es diferente. Entonces, ves esa parte y se traslapa totalmente a otras cuestiones. O sea, no nada en negocios, al día a día, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte es importante. Y, bueno, tú vives allá. Vamos y venimos. Vamos y venimos. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Y van. Pero ya está, bueno, uno que vive aquí, ¿qué es lo que les recomendarías? O cómo, si yo haga, bueno, agarro este libro, este, ¿qué es lo primero que voy a conocer? Vas a conocer todas las razones y vas a, por qué debes hacer negocios en Estados Unidos, a diferencia de Latinoamérica. Vas a conocer el paso a paso que debes de seguir para poder tener libertad financiera. Muchas veces las personas no saben ni siquiera qué es libertad financiera. Libertad financiera, simple y sencillamente, es cuando tus ingresos, sin trabajar físicamente, superan tus gastos. Mi libertad financiera puede ser diferente a la tuya o a otra persona. A lo mejor una persona dice, ¿sabes qué? Yo con 50 mil pesos al mes es mi libertad financiera. Otros con 20, otros con 100, otros con 200. Es subjetiva. Entonces, cuando tu libertad financiera es eso, cuando no tienes que trabajar físicamente. Entonces, como primer paso, que lo lean, que vean toda la información que viene y que puedan hacerlo. Aquí manejamos dos tipos de negocios. Los negocios activos, que es cuando la persona, como nosotros, va a emprender él y va a hacerlo desde abajo. O sea, del paso a paso y él va a agarrar su equipo de poder, va a encontrar todas las piezas y lo va a hacer. O los negocios pasivos, que es nosotros ya lo tenemos, el sistema ha hecho. Él puede asociarse con nosotros y ver la forma de que él también tenga una ganancia bastante atractiva y también tenga libertad financiera. Las dos opciones pueden funcionar a la perfección. ¿Cómo ves? No, pues la verdad es muy interesante, como te comentaba y les comentaba a ustedes. Creo que no voy a ser la única, ya que también nos ve mucho público joven. Sí, sí, sí. Por eso mis preguntas también van mucho a, bueno, pues a nuestra generación. Claro. Que también tú estás muy joven, digo, también igual, por eso me llamó también la atención de, bueno, a qué edad empezaste este tipo de negocios. Porque también muchos estamos como muy estancados en nada más depender en un, este, de un, pues de un trabajo, ¿no? O sea, tener nada más un sustento, no sé, trabajamos en una oficina y ya de ahí ya no buscamos otro negocio. Y nos conformamos con lo que tenemos. Claro. Digo, creo que eso también es muy importante de empezar a emprender. Sí. Porque también es lo que me llamó mucho la atención. ¿Por qué tú crees que es muy importante emprender? Y o dejar a lado el, 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 pues el trabajo, o Godín en este caso, ¿no? Que, que muchos conocemos y empezar con otro negocio. Y en este caso tú dejaste lo que es una plaza que como bien, bien dijiste, muchos, este, morirían por, por tenerla y decidiste irte a lo que es emprendimiento. Claro. ¿Por qué crees que es importante y por qué aconsejas a nos, a los, bueno, a los que nos están viendo que empiecen a emprender? Lo que yo recomiendo es que puedan empezar a hacer negocios no dejando, nosotros yo, si, si recuerdas en mi, en mi, en mi biografía, en mi historia, yo empecé, pero a la par tenía todavía el, o sea, tenía todavía el empleo. O sea, muchas veces hay ocasiones en, por ejemplo, a mí no me gusta ser empleado, pero hay gente que, que verdaderamente, eh, no necesariamente tienes que dejar de ser empleado. Puedes tener, tener esta parte y tienes múltiples fuentes de ingreso. Yo lo veo como dos piernas. Viene un ventarrón económico que a todos nos puede pasar una crisis económica, familiar, personal, etcétera. Si solamente tienes una pierna que es la pierna del empleo, viene un ventarrón y te caes. Si tienes dos piernas o más piernas, como una mesa que tiene cuatro piernas, un banco que tiene cuatro, tres, cuatro piernas, al poder tener, viene un ventarrón y no pasa nada. O sea, a lo mejor te desbalanceas, pero no te caes. Entonces, eso es, yo lo veo como tener más opciones, tener más opciones y no solamente, hoy más que nunca, solamente depender de un empleo es lo más arriesgado que puedes tener. Entonces, yo recomiendo, no que renuncies, obviamente hay gente que nacimos y nos gusta el emprendedurismo y decimos, quemé mis naves y ya para adelante. Pero hay gente que no, no necesariamente. La ventaja a nosotros que recomendamos esto de negocios pasivos es que puedes seguir trabajando y a la par puedes estar construyendo un patrimonio para ti, para tu familia y después tener una libertad financiera a cinco, diez años, etcétera. Ok, y la facilidad de, bueno, en este caso de empezar a emprender y la edad, bueno, ahí como, ¿qué edad recomiendas? Te voy a decir una, en base a tu pregunta te voy a hacer una cosa. Hay personas como el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que empezó, renunció a la universidad y empezó. Hay personas como el creador de Kentucky Fried Chicken que a los 65 años empezó a emprender. Entonces, yo te recomiendo, yo te digo, si ocupas dinero, puedes hacer negocios, debes hacer negocios, debes ocuparte por la parte financiera siempre. Comentábamos en otra, en otra entrevista también, en otro medio de comunicación, comentábamos eso de que, de que una persona, desde que antes que nazcas, porque en la prueba de embarazo, ya estabas gastando, ya estabas consumiendo. Después de fallecido, te llevan flores, te llevan mariachi a la tumba y sigues consumiendo. Entonces, imagínate, si sigues consumiendo, ocupas el dinero, ocupas esa parte tan importante que el hecho de que no nos la hayan enseñado en nuestra escuela o en nuestra familia, no es razón suficiente ahorita con la tecnología, con YouTube, con tantas plataformas que nos permiten poder educarnos financieramente. No hay pretexto, literalmente no hay pretexto, no tienes que incluso pagar nada, puedes empezar a educarte financieramente. Es lo que recomendamos nosotros antes de hacer cualquier negocio, que se eduquen financieramente para que puedan tener todas las herramientas y no digan que después los negocios no funcionan, pero porque a veces yo no me eduqué anteriormente. ¿Me explico? Sí. Y bueno, Alejandro, nada más para finalizar, ¿el libro dónde lo pueden adquirir? Lo pueden estar disponible en todos los ambas a nivel nacional y en todas las principales librerías de prestigio. A nivel nacional estamos desde Tijuana hasta Cancún y se están acabando bastante, bastante, tenemos una muy buena aceptación. Y a nivel mundial estamos en Amazon en tres formatos, que es audiolibro, para las personas que ahorita con el tráfico de la ciudad caótico, aprovechas y te puedes, incluso te digo, te puedes seguir educando. Si no tienes tiempo de leer, pues obviamente compras tu audiolibro y lo descargas. O sea, también está en audiolibro, exactamente. Y en versión digital también en Amazon y en versión impresa también. Entonces, cualquiera, no hay pretexto para no educarse y poder tener libertad financiera. Creo que ahorita actualmente es muy importante, como bien lo mencionaste, más en estos tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. Que ya estamos así como ya mordiéndonos las uñas en todo momento. Nuestros papás y nuestros abuelos, que son las generaciones pasadas, eran los 40, 40, 40. Trabajaron 40 años de su vida, 40 horas a la semana para ganar el 40% después de su jubilación. Nosotros no, nuestra generación, la generación milenial, no va a tener jubilación. O sea, es duro y lo que te voy a comentar es difícil, sí, es difícil pensar eso y hasta te pones así y dices. Y hay estudios y es algo fuerte. Por eso invito a que se eduquen financieramente. Que a la edad que estemos en nuestra jubilación, va a haber 10 veces más personas que estén en los supermercados, los cerillos, empacadores, haciendo. Entonces, ahora te pones a pensar y dices, ¿quieres ser uno de esos? O sea, no es algo malo, sino es como decir, ¡ay, qué fuerte! O sea, que acabes tu vida laboral en esa cuestión. O sea, es muy respetable, es muy respetable esa cuestión, pero ya no debes de estar trabajando, ya debes de estar jubiloso, ya trabajaste toda una vida. Ya debes de estar relajado con tus nietos, en la playita, disfrutando, ¿sí me explico? No estar viendo eso. Muchas veces decimos, preguntamos, pregúntale a las personas que tienen éxito qué están haciendo para yo hacerlo. Pero también es importante decir, tomar a una persona y decir, señor, usted, ¿qué no hizo? O sea, que es fuerte, ¿no? Pero, ¿qué no hizo? Y ellos te pueden decir, no hagas esto, no hagas esto, ¿no? Dicen que no aprendemos en cabeza ajena, ¿no? Pero es importante saber eso también, esa cuestión. Entonces, ahorita, ¿qué más podemos hacer con toda esta tecnología, con todo este mercado que es a nivel mundial? Que cada vez el mundo se está haciendo más y más chico, que puedes estar haciendo negocios en cualquier parte del mundo. Tenemos socios desde Argentina, Venezuela, Colombia, México, que están trabajando con nosotros y estamos haciendo negocios increíbles con ellos. Y no tienen que, fueron a Estados Unidos, pero no necesariamente pueden hacer esa parte. O sea, pueden generar esta cuestión. ¿Cómo ves? Sí, muy interesante. Otra duda, ¿dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales, lo de la página de Capital Financiera. La página de Capital Financiera es www.capitalfinancierausa.com Y la página de Facebook es, bueno, www.facebook.com, diagonal, capitalfinanciera, arroba capitalfinanciera. Ahí pueden encontrar todo el contenido de este libro, de cursos que estamos dando, porque también no nada más nos queremos quedar con el libro, sino a partir del libro estamos generando todo un curso, todos los cursos digitales para que más y más gente conozca toda esta información y también alcance la libertad financiera. Perfecto. ¿Tienes algún curso que, bueno, que esté próximo? Sí, ahí en la página de internet, en nuestra página de internet va a estar toda la información. En todas las fechas, en todas las fechas. En todas las fechas, en todas las fechas. Exactamente. Perfecto. Pues, muy interesante, Alejandro. La verdad es que, como te comentaba, no creo nada más que los millennials estamos muy interesados, sino también gente adulta, porque como bien decías, ejemplos, no hay edad. No hay edad. Siempre, este... Compartimos dinero siempre. Exactamente. O sea, y más para no estarnos mordiendo las uñas en todo momento, creo que es importante que nos empecemos a educar financieramente. Pues, te agradezco mucho y, este, bueno, a mí me encantó tenerte aquí. Gracias. La verdad es que, sí, necesitamos mucho este tipo de consejos. Este, tú das, bueno, asesoría como personal también, igual... No, solamente ahorita los cursos, sí. Bueno, pues, muchísimas gracias. Nos dio mucho gusto al equipo de Contrapeso Ciudadano tenerte aquí. Y, pues, no sé si tengas algún comentario. Solamente que se eduquen financieramente. Y, así como hay gente que lo puede ver muy pesimista el futuro, nosotros lo vemos de una forma increíble. Vienen muchísimas oportunidades. Hay nuevos negocios que dentro de cinco años van a ser increíbles. La mejor, yo siento que la mejor época para haber vivido ha sido esta. Con tantos cambios que nos ha tocado ver. Y lo que viene, entonces, así como hay gente que se enfoca en lo negativo, hay que enfocarnos en lo positivo. Y creo que viene un mundo totalmente abundante para los que quieran educarse financieramente. Perfecto. Y yo siempre voy a decir, una mente positiva va a dar siempre un resultado positivo. ¿Por qué? No hay que ser negativos en esta vida. ¿No? No, claro que no. Porque hay que verse, hay que visualizarse en las cosas, en un coche. Si quieres tener un coche en tu casa, si quieres tener una casa. Y si quieres tener dos casas y rentar una, hay que verse en ella, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ti, gracias a todo el equipo. Y muchísimas gracias, equipo. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba contra peso C, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y YouTube. Acuérdense de la campanita. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente emisión de El Peso de la Fama. ¡Suscríbete al canal!